Fernando Clavijo conoce bien los tiras y aflojas de los trabajadores de Ryanair con la empresa desde hace un año. Hoy ha vuelto a interesarse por el futuro de estos trabajadores que serán supuestamente despedidos en enero, cuando la aerolínea cierre su base en Lanzarote. Tanto en la primera ocasión como en esta, Coalición Canaria ha mostrado su apoyo a la parte laboral. No es un problema de oferta y demanda, los vuelos van llenos, es un destino que está demandado y lo que hay ahora mismo es un interés fiscal de la compañía para poder implantarse en una zona donde fiscalmente le es más favorable. En Canaria son más de 300 los puestos directos de trabajo los que se pueden destruir con la reducción de conexiones por parte de Ryanair. Y eso se resuelve sentándose desde el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, estableciendo las condiciones para que la empresa no retire las bases, porque detrás de la retirada de las bases, por mucho que diga la compañía, lo que va a haber es pérdida de conectividad. Y en un momento donde estamos perdiendo conectividad y donde están viniendo menos turistas, ese es un problema muy grave para las islas. Los nacionalistas piden la reducción de las tasas aeroportuarias y los trabajadores que se les aclare su futuro. Hombre, la sensación que tenemos en general todos los trabajadores, pues es de incertidumbre total, porque no sabemos qué pasará con nosotros, hay muchas familias, con niños pequeños, los dos padres que trabajan en la empresa y básicamente esto, incertidumbre total, a ver qué nos cuentan o qué nos dicen. Nosotros tenemos esperanza de que las bases se mantengan abiertas. En Lanzarote son 80 las personas afectadas por el cierre de la base. Ryanair ya ha anunciado que en principio no está interesada en copar parte de los slots de Thomas Cook. En Lanzarote son 80 las personas afectadas por el cierre de la base. En Lanzarote son 80 las personas afectadas por el cierre de la base.